Hola, ¿qué tal? Soy Donlu. Hoy en el taller de Lunatic vamos a crear traideas súper divertidas utilizando tarros de cristal. ¡Empezamos! Los materiales que necesitas para hacer este trabajo son los siguientes. Tarros de cristal, pintura, pincel o esponja, goma eva de colores, tijeras, pegamento, rotuladores y ojitos móviles. Yo voy a utilizar este tarro de cristal, seguro que en casa tienes mucho. Lo primero que voy a hacer va a ser pintar el bote de color blanco utilizando este pincel de esponja. Lo voy a aplicar dando toquecitos y así la pintura cubrirá mejor. Si tu pintura no cubre tanto como la mía, tendrás que darle varias capas. Para hacer nuestro primer lapicero necesitas estas piezas. Fíjate bien. Lo primero que voy a hacer va a ser pegar el hocico en la cabeza. A continuación los ojos. Después las manchas del cuerpo porque vamos a hacer una vaquita, la oreja y los cuernos. Ahora le voy a hacer las pestañas y los detalles en el hocico. También en la boca y le voy a colocar un poco de colorete en los mofletes. Y una flor porque nuestra vaquita es muy presumida. Con este marrón clarito voy a pintar la barriga de la vaca. Después con color naranja y un pincel finito voy a hacer estos detalles. Porque así nuestra vaca va a dar una leche muy rica. Con pintura negra le voy a hacer las manchas a la vaca. Como tus manchas van a ser diferentes a las mías, va a crear una vaquita súper original. Ahora le voy a colocar este lazo y este trocito de goma eva en forma de cencerro. Lo voy a pegar en el cuello. Y ya solo nos queda unir las dos piezas. Así queda nuestro lapicero de vaca. Vamos por la segunda idea. Ahora voy a pintar el bote de amarillo. Le voy a dar dos capas. Estas son las piezas que necesitamos para nuestro pollito. Lo primero que voy a hacer vas a despegar el pico en el centro de la cara. Le puedes dar un poco de forma con las manos. Ahora le voy a pegar los ojitos y le voy a hacer las pestañas. Y le voy a hacer un peinado muy molón con estas plumas. Ahora le voy a hacer unos coloretes y le voy a pintar unas pequitas. En la barriga con amarillo clarito le voy a hacer esta forma. Y a continuación le voy a pegar la ala que la he recortado en goma eva. Le voy a pegar una en cada lado. Sigo con las patas. Y ya solo me queda pegar la cabeza en el cuerpo y tendremos nuestro lapicero de pollito terminado. ¿Te gusta? Para la tercera idea voy a pintar de un rosa clarito el bote. Una vez que haya secado voy a pintarle la barriga con este color que es más clarito todavía. Para formar la cabeza del cerdito necesitamos estas piezas. Voy a pegar primero el hocico. Después los ojos. Le voy a hacer las pestañas y los agujeros del hocico. Estoy utilizando rotulador negro. Ahora le voy a pegar la orejita. Ponle un punto de pegamento para que no se abran. Como nuestro cerdito va a ir de fiesta le voy a colocar esta pajarita. Y una vez que peguemos las dos piezas tendremos nuestro lapicero de cerdito terminado. ¿Cuál ha sido tu favorito? ¿El de la vaca? ¿El pollito? ¿O el cerdito? Espero que os hayan gustado estas tres ideas. Si queréis más manualidades no olvidéis visitar mi canal de YouTube. Dos Lunatic. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!